Vamos a comentar, por cierto la música tiene el poder de transformar vidas, como nos lo cuenta Sergio Vique desde Veracruz. Así es, muy buenas noches a todos, pues nos encontramos en el Teatro del Estado de Jalapa, en donde apenas finalizó el magno concierto que ofreció la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, en su versión Veracruz y Vaya, que fueron momentos emotivos los que se vivieron aquí, particularmente porque el principal promotor de todo este movimiento, Ricardo Salinas Piego, presidente de Grupo Salinas, recibió la medalla Mozart, una medalla que se ha otorgado a personajes de la talla de Plácido Domingo y que se entrega mediante un grupo colegiado en las artes y que han determinado otorgársela a Ricardo Salinas Piego por este esfuerzo musical tan importante. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Ricardo Salinas Piego. Esta medalla, más que un reconocimiento, la portaré yo como un compromiso para redoblar el esfuerzo y el presupuesto para impulsar el programa Promesa. Pero sobre todo la mejor noticia, el saber que este es un movimiento que está pues llevándose a cabo no solamente aquí en Veracruz, sino a lo largo de todo el país, sobre todo en favor de la niñez mexicana. Vamos a escucharlo. Debemos acelerar nuestra contribución a la creación de esta juventud con valores. Pero los valores no se predican, se practican. Invitar a un niño a internarse al mundo de la música es abrirle opciones de desarrollo. Darle la oportunidad de tocar un instrumento es dotarle de un compañero de por vida. Integrar a una orquesta es enseñarle a trabajar en equipo. Decirles también que el gobernador del estado, Fidel Herrera, pues bueno, entregó a sí mismo la medalla Veracruz que se entrega a los visitantes más distinguidos por sus aportaciones importantes a lo que viene siendo la ciencia o la cultura. Vamos a escuchar cómo entregó esta presea. Para entregar el mérito más grande que los veracruzanos quisieran a quienes impulsan la cultura, el arte, la investigación científica y la creación humana de forma tan importante, en este caso, en la persona de don Ricardo Salinas Pliego. Sobre todo mencionar que el propio gobernador del estado, pues reconoció lo importante de un esfuerzo musical como lo es Esperanza Azteca. Vamos a escuchar. Por el desarrollo del país en los ámbitos de la economía y de la sociedad y por la cultura, te rogamos aceptar la medalla Veracruz. Un fuerte aplauso. Entregue la medalla Veracruz, ya lo ha dicho el gobernador. El más alto honor que el pueblo de Veracruz entrega a personas distinguidas por su conducta, acciones, trayectoria relevante y notable, con un beneficio para la entidad veracruzana. Y vaya que basta escuchar a estos 425 pequeñitos que de todas las latitudes del estado de Veracruz han emergido para verdaderamente con ocho canciones, además de cerrar con la canción de Veracruz, dejarnos un sabor de boca como este. Veracruz, viviendo en tu piel, tendré que volver. Ahí lo tienen, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Veracruz, que nos deja no solamente un buen sabor de boca, sino también la esperanza justamente de que México cambie a través de su niñez y de la música. Regresamos con ustedes. Sergio, gracias, gracias, buenas noches, saludos a todos nuestros amigos allá en Veracruz.